Hola que tal, mi nombre es Fran Arbey Zanabria hoy vamos a ver un pequeño o una pequeña introducción de lo que va a ser el curso enfocado a Indian Firewall Community vamos a visitar un poquito con la página donde vamos a encontrar las ayudas, las wikis y los foros de ayuda de correspondiente a Indian primero que todo vamos a evidenciar la url de acceso es www.endian.com nos vamos a encontrar con un pantallazo similar como el que vemos últimamente ellos estaban cambiando notablemente a veces por así decirlo en 2015 este año han cambiado tres veces la interfaz de la página web esta la cambiaron como en octubre, agosto, septiembre como en septiembre, octubre la cambiaron pero el enfoque va a ser siempre el mismo en pocas palabras muchachos el Indian es un Firewall UTM que significa esto que es un Firewall que trabaja en las siete capas del modelo OSI además de eso trabaja como proxy trabaja como antivirus de frontera y otras grandes características que ya vamos a ver indian tiene en realidad tres tipos de Firewall el primero es el hardware o el appliance el otro es el virtual el cual nos brinda una máquina virtual o que está alojado en una máquina virtual y el de software este o estas soluciones estas soluciones que nosotros estamos viendo acá son las de pago vale normalmente nosotros vamos a siempre a irnos por la parte de software porque la de software es igual a la de virtual y la de y es igual a la de hardware en cuanto a funcionalidades cierto vemos acá unos ejemplos y unas tablas comparativas si queremos descargar alguna tabla más específica solamente accedemos al link que nos indica acá allí lo tenemos y nos va a abrir el pdf correspondiente a dicho hardware vale con sus respectivas características que tiene que no tiene etc la gran mayoría tienen cosas similares la única gran diferencia que tienen uno con el otro que se puede evidenciar notablemente es las conexiones por VPN el tema de los antivirus y el tema de la cantidad de conexiones vemos que el mínimo o el básico que normalmente es para hogares o pequeñas empresas de hasta 10 usuarios acá podemos ver la cantidad de usuarios en la capacidad que están en soportar esto vamos a ver si me lo muestra por acá mira que tiene 4 Ethernet ports vamos a ver si lo encontramos no no lo veo por ejemplo este que tiene 4 Ethernet ports 2 GB de RAM 8 GB para almacenamiento o sea el disco duro para colocarse en un escritorio este hardware así como está estaría para soportar hasta 25 a 50 usuarios lo mismo este la única diferencia que este es para quien tiene wifi acá tenemos uno ya un poco más grande que estaría en capacidad de soportar hasta 120 usuarios si no estoy mal ya tenemos este que ya estaría en capacidad de soportar muchos más usuarios y así sucesivamente hasta llegar a las soluciones más grandes como son los macros 2500 vale bueno tenemos el de software que el de software similar a los que estén acá por parte de hardware pero obviamente solamente nos dan un dividido el CD de instalación y se puede instalar en sistemas x86 o sea en una gran cantidad de equipos que lo podamos utilizar para firewalls obviamente lo recomendable para las soluciones de software es que tenga por lo mínimo dos interfaces ethernet vale para que una para que sea nuestra LAN y la otra para que sea la conexión hacia internet eso debe ser lo mínimo si necesitamos más conexiones digamos necesitamos una conexión para wifi se debe conectar otra interfaz WAN otra interfaz ethernet que pena y si deseamos para tengamos dos proveedores de internet pues obviamente tendremos que tener mínimo tres interfaces de red vale lo recomendable es siempre tener mínimo dos pero si es para una empresa mínimo cuatro vale esas características que ustedes van a ver acá son las mismas para la versión community que es la que nosotros vamos a ver vemos que para nuestra computadora debe tener mínimo esos procesadores cierto normalmente si son para más ojo si son para más de 100 usuarios recomiendo mínimo procesadores de tres núcleos o core i3 para arriba en amd no se cual la referencia que se pueda asimilar contra intel core i3 o intel core i2 duo vale bueno para menos de tres usuarios de 100 usuarios pueden utilizar un dual core un core 2 duo y les va a funcionar sin ningún problema mínimo 512 de memoria ram yo siempre recomiendo colocar las máximas que puedan 4 gigas que es lo normal que soporta un x86 un x86 tipo de disco acá es lo más importante en lo posible si tienen discos duros scoci en write 0 excelente vale instálenlo en eso si es para un computador convencional una torre común y corriente que también es viable recomiendo no un disco duro de disco de platos que pena mecánico recomiendo un disco duro en estado sólido porque y si es en write mucho mejor el mismo sistema les puede hacer el write cuando vayan a hacer la instalación el mismo lo puede hacer pero si es un computador convencional recomiendo dos discos duros en estado sólido o si no pueden comprar los dos uno entonces pero en lo que más puedan estado sólido si van a colocar un disco duro convencional un disco duro de platos es muy probable que el rendimiento de la caché les vaya a disminuir notablemente el rendimiento del proxy les vaya a generar afectaciones cuando generan más de 100 usuarios vale el rendimiento de consultas de dns también se va a ver disminuido no notablemente por eso digo si son más de 100 usuarios de estado sólido si son menos de 100 usuarios un disco de 7200 revoluciones sin ningún tipo de problema bueno acá automáticamente se los va a poder crear en lo posible generar un hardware por ride obviamente la unidad decidir rompa poder realizar la instalación pero si no la tienen no se preocupen pueden realizar la instalación a través de USB generando una USB bootable con el sistema operativo la tarjeta de red bueno acá hay una hay un caso importante las tarjetas de red que recomendamos son aquellas tarjetas de red como TP-Link D-Link o Intel cualquiera que tenga también un chip Realtec vale Realtec o no me acuerdo si creo que el Realtec es el que se maneja porque son los más compatibles son los que más aportan al kernel de Linux y además de eso pues al aportar más pues tienen mayor compatibilidad vale entonces recuerden TP-Link D-Link o Intel que tengan chip Realtec o chip Intel bueno teclado y monitor solamente es necesario durante la instalación y obviamente el sistema operativo de Endian UTM y pues acá tenemos la versión de virtualización vamos a mirar las características y voy a indicarles cuáles tiene y cuáles no tiene la versión community que la tenemos acá que ya la vamos a ver vale bueno acá tenemos si deseamos descargar el datachet de nuestro Endian acá podemos encontrarlo acá donde vimos si ven acá Doloba Endian UTM datachet y acá podemos encontrar todas aquellas características que tenga nuestro Endian vale tenemos hotspot tenemos administración centralizada tenemos administración remota conexión remota tenemos control de aplicación tenemos control de correo electrónico y web temas de reportes y monitoreo en línea temas de administración de eventos temas de antirrus con panda y siren que es el antispam y el control de contenido etc esas serían las las características globales que tiene nuestro Endian listo bueno vamos a ver un segundo acá vamos a pasar a la que nos interesa a nosotros que la community primero antes que nada la gran diferencia entre el Endian community que vamos a manejar nosotros y el Endian de pago es primero la interfaz la interfaz del Endian no son iguales cambian algunas cosas algunos iconos algunos colores en realidad no todo los diagramas veanlos vale pero el resto es muy similar vamos a ingresar al overview bueno vamos a ver acá el Endian firewall community vemos la interfaz del Endian firewall community es muy diferente al Endian de pago como se podrán dar cuenta pero así mismo es muy fácil de configurar etc otra gran diferencia que tiene el Endian de pago con el Endian community segunda aparte la interfaz es que no tiene soporte vale no tiene soporte nosotros somos los que damos soporte si tenemos conocimientos de firewall y todo eso pero no tenemos conocimientos de linux que es lo que hemos visto en los anteriores cursos de básico medio los servicios y todo eso no tenemos conocimientos de esos servicios pero queremos instalar la versión community lo podemos hacer sin ningún problema pero muchachos tengan en cuenta una cosa el soporte no se los da Endian se los da directamente la comunidad listo tengan en cuenta eso y cualquier falla no le echen la culpa al Endian piensen primero en el hardware en cual lo instalaron y la versión que están utilizando y sus conocimientos listo muchos dicen o he escuchado muchas veces de ingenieros que dicen ah pero es que el checkpoint es lo mejor es que asa es lo mejor es que tal cosa así yo no le quito nada a ellos el punto es que como ellos todo lo manejan por web primero o con aplicaciones de escritorio y segundo si se les presenta algún problema hablan con el proveedor pues obviamente les va dar soporte pero entonces si quieren soporte y quieren ver esa efectividad que tienen los demás proveedores de fireballs paguen el soporte que es mucho menor que el que pagan con checkpoint que el que pagan con fortigate que el que paga con Cisco etc es mucho menor notablemente vale que obviamente este fireball de endian es un poco más costoso que esos proveedores si porque es un UTM endian o tiene de tercera generación tiene directamente un UTM que al final del cabo es mucho más económico que un UTM ASA que un UTM Fortigate que un UTM vale para que lo tengan en cuenta lo digo porque ya los he probado vale y normalmente la integración checkpoint es complejo el tema porque tú debes de saber todo completamente sobre esa marca cambio si tú sabes de linux puedes trabajar con endian sin ningún tipo de problema que más tiene el endian community tiene mail and web security el endian firewall community tiene ventajas en donde se generan filtros de correo electrónico conocidos ojo porque porque eso solamente es lo que reporta la comunidad todo lo que son de firmas especializadas como carpes esquito y tipo de cosas están dentro del endian utm professional listo bueno esto solamente se actualiza con las firmas que estén a través de la comunidad acceso remoto endian community puede tener acceso remoto a través de open bpn e ipsec listo el 252 la versión 252 la anterior a la 3.6 vamos a manejar l2tp que era una de las ventajas en esta versión se la quitaron no entiendo por qué fue que se la removieron de pronto algunas fallas o algunos bugs que se presentaron que se evidenciaron vale el tema de administración y logs en línea eso lo podemos saber a través de la herramienta llamada ntop si usted ha manejado ntop acá el endian va a ser muy familiar porque va a ser exactamente lo mismo la misma gráfica solamente que pues obviamente parametrizada y configurada para el endian y obviamente los logs en línea como se los arrojaría un squid como se los arrojaría un ip tailbone etc bueno la administración de eventos la administración de eventos se puede hacer de dos maneras en esta a través de correo electrónico como lo vemos acá que apenas pasa algo con el endian automáticamente envió un correo electrónico o a través de snmp utilizando servidores de 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 monitoreo como nagio cenos etc cacti etc ok no me envía sms como si lo hace el como si lo hace el de pago no bueno que más tiene así tiene firewall completamente un firewall de cualquier categoría de vpn de acceso de salida de enrutamiento etc temas de vpn a través de ipsec y openvpn es más yo en este preciso momento si yo deseo yo puedo realizar una conexión a una de las empresas que tiene un endian configurado con openvpn vamos a ver si me deja conectar no creo vamos a hacer la conexión bueno me olvido no creo que me voy a conectar porque no tengo acceso a horario no no se reconoce la opción bueno después después miramos esto en el curso tenemos también seguridad emails el verifica tanto pop3 smtp smtp y imap verifica que no tengan problemas de virus que vengan en el correo si viene con spam y todo eso pues obviamente lo califica como spam o lo puede rechazar si yo deseo tiene antivirus aunque obviamente el antivirus es clamap aunque se mantiene actualizando constantemente pero no es lo mismo que manejar con un panda que lo maneja con un carpesky tiene IPS o IDS tiene múltiple acceso con WAN y puede manejar el file over yo puedo tener dos accesos a internet principalmente ambas pueden trabajar en forma activa activa cierto pero si alguna falla automáticamente se resulta en tráfico de una por la otra interfaz tiene el tema de reportes tiene el tema de quality of service tiene el tema de web security a través de proxies a través de filtros de contenido etcétera bueno y pues obviamente tenemos la comparación que ellos hacen directamente con la versión hogareña y con la versión de pago vemos que principalmente se enfocan en la parte de soporte si ven acá la tenemos aparte de eso tienen un tema de control de aplicación que yo tengo una unidad centralizada de administración de mis diferentes endias firewalls y lo que les mencionaba el filtro de contenido aunque última el filtro de contenido yo lo manejan el de pago lo maneja a través de siren que es obviamente de pago pero a través de endias firewall community lo manejan con dance guardian aunque el dance guardian está últimamente muy desfasado están empezando desde la versión 3.0 están empezando a migrar a siren community la versión gratuita de siren el antivirus pues sabrán que es clamap la versión del filtro de contenido que maneja squid acá es de 1.8 millones de urls que es amplia más adelante les vamos a explicar cómo aumentar ese 1.8 millones de urls a más de 200 millones gracias a open dns el de pago maneja 150 millones el tema de la seguridad de email pues es anti-span solamente un motor de anti-span este manejan varios motores este no maneja administración de cuarentena se descarta o no se descarta o sea se elimina o no se elimina el correo electrónico el antivirus solamente maneja bueno lo mismo el tema de autenticación se puede utilizar autenticación a través de usuario local a través de http a través de bpn no se utiliza y tampoco de bpn one time password support que es cuando le envían al usuario un código de acceso único o sea solamente una vez se puede utilizar ese código el de community no lo utiliza pues la gran mayoría de empresas no lo utilizan hoy en día si no es necesario el tema de las bpn maneja ipsec maneja open bpn el resto de pago maneja l2t pay y es out todos manejan one file over el biot y el hotspot no lo maneja pero nosotros lo podemos manejar depende de la infraestructura de nuestra empresa y los permisos que tengamos dentro de ella esto el NAT lo maneja el routing lo maneja el bridge lo maneja la alta disponibilidad no lo maneja en cambio de esto si lo manejan la alta disponibilidad siempre se debe manejar con dos dispositivos de la misma marca referencia etcétera acá el community pues no tiene esa tecnología pero nosotros vamos a ver cómo vamos a manejar el alta disponibilidad con dos endian firewall community y un swiss kappa 3 atrás vale que va a salir mucho más económico que comprar dos de pago la administración de eventos esto solamente a través de esto de emails los reportes y la administración todo por web los backups y actualizaciones se pueden realizar aunque la actualización es de la comunidad y la administración centralizada la consola que les mencionaba solamente es para el endian de pago bueno la documentación muchachos la vamos a poder encontrar nosotros en docs.endian.com ahí nosotros encontramos toda la documentación de ayuda no ojo esta es la documentación de qué significa cada cosita que vemos en el endian no es la ayuda ténganlo en cuenta esta no es la ayuda global solamente te dicen en tal lado vas a encontrar la configuración de tal cosa pero si haces esto puedes hacer esto vale este es como el manual de usuario final no técnico hay una parte que es brasileña support que es la de la comunidad los invito a que se van a manejar se registren acá se encuentran muchas ayudas vale es muy buena últimamente también se me presentó un problema con la versión 3.0 sin actualizar ojo la 3.0 sin actualizar del endian con un tema de unas bpn con ike versión 2 y acá encontré la ayuda y la soporte ojo deben de saber de consola deben de saber de linux deben de saber de todo de ese tipo de comandos por clic que ya les hemos enseñado con los anteriores cursos vale si quieren manejar el soporte comunitario o si no los invito que no está de más los invito a que paguen entonces tenemos estas dos partes para obtener ayuda vale y obviamente pues cada uno de ellos tiene sus listas de correo electrónico también se pueden suscribir y obtener ayuda con esto vale bueno muchachos les voy a resumir más o menos lo que vamos a ver en el curso vamos a instalarlo vamos a ver cada uno de estos menú vamos entre comillas les voy a leer todo esto una forma más resumida obviamente vamos a resumir todo esto en los videos cada uno de los menú va a tener su propio video después de que veamos eso vamos a ingresar un poquitico a la clic como para cambiar la interfaz de los errores que nos aparecen y luego vamos a empezar ya como tal a trabajar sobre nuestro endian generar filtros generar reglas generar estos diferentes permisos de acceso y de negación sobre nuestra red perimetral y por último ese va a ser uno de los cursos más extensos que vamos a tener creo y por último vamos a poder instalar dos endian con un switch capa 3 atrás configuramos el switch capa 3 de atrás para que si detecta que un endian se falla o se cae o no hay enrutamiento automáticamente lo envíe todo el tráfico de nuestra red por el otro endian firewall community vale ese va a ser nuestro último ejercicio que después de haber tenido toda la instalación y toda la configuración de nuestro endian creo que no nos vamos a demorar mucho vale bueno muchachos no es nada más por el día de hoy gracias por compartir con nosotros esperemos que este curso que vamos a iniciar sea eficiente y recuerde que nos pueden seguir las dudas que tengan nos pueden seguir a través de las redes sociales por allí también nos pueden hacer las preguntas en facebook twitter y youtube vale no es más me despido que pasen un muy buen feliz año y nos vemos en el próximo video hasta pronto